Hablamos ahora de esta feria de invernada que se va a estar realizando hoy a partir de las 19 horas en vivo con transmisión de Canal Pro. Por supuesto, ya estamos en este contacto telefónico para hablar con el señor Cristian Heinichen de Códiga S.A. Muy buenas tardes, señor Cristian. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Canal Pro. Bueno, como ya es una virtud con Canal Pro, estamos realizando todos los meses una o dos ferias de invernada. Y bueno, a pesar de que hay una saturación de ferias y de eventos cada semana, hoy estamos entrando con casi 400 cabezas de diferentes categorías. Si podía nombrar esas categorías. Bueno, vamos a tener tres lotes de vacas, vacas para invernada, vacas gordas. Vamos a tener tres lotes muy interesantes de desmamantes, carimbo nueve, machos y hembras. Y también vamos a tener lotes de pajuelas, de toros, de toros brangos negros. Para la gente que está un poco ya pensando en lo que va a ser el servicio de primavera. Y también vamos a tener vaquillas para servicio. Perfecto. Bueno, también si me podía comentar acerca de las formas de pago que la gente quiere escuchar, digamos, las facilidades. Sí, bueno, CODEGA siempre ofrece planes de financiación. Lo que sí hay que hacerlo con un poco de anticipación para que eso se pueda concretar. Pero estamos ofreciendo siempre los planes de hasta 120 días para clientes con carpeta habilitada. Y bueno, si pueden de repente pasar al aire mi número que es el 0981-445-053. De repente si me llaman en el transcurso de la tarde, algo se puede congresar. Ah, perfecto. Bueno, completito entonces, señor, a partir de las 19 horas, la Feria Invernada de CODEGA S.A. Con transmisión en vivo y en directo, por supuesto, de Canal. Pero vamos a estar todos muy atentos. Yo le agradezco muchísimo por este contacto telefónico. No, muchas gracias a vos y un saludo a todos.